muy buenas youtube muy buenas a todos gente que tal estáis aquí al cabez 22 bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos a rain ya sabéis un juego de puzzles de plataformas de fantasía de mucha imaginación y sobre todo de muchos paisajes preciosos que hemos ido viendo a lo largo de este juego salvo en ciertos niveles pero a mí lo que más me ha destacado este juego es sus gráficos en cuanto es el pincelar hecho a pincel determinadas texturas del juego y sobre todo pues eso las mecánicas la jugabilidad que tiene está muy muy chulo me está encantando tequila wars ya sabéis estudio español y hay que dar pues todo el apoyo posible a nuestros por lo menos videojuegos que hacen aquí porque muy pocos alborazaga comandos que yo recuerde alguno no me acuerdo muy bien si habré jugado más pero bueno estamos como ya siempre dije acostumbrados a jugar a lo de fuera que es lo que destaca pues es el mercado el mercado que explota el mercado que más que más ve que más gana el internacional pero bueno por una vez que el juego un juego español que tenga esto esta preciosidad de detalles de lo que te puede transmitir un personaje sin hablar vale acordaros que esto es un juego que no se habla no se habla es todo por gestos es mudo y la música la música te lo da todo la música cuando haces algo bien pues ya sabéis son en esos violines esos esos pianos esas melodías lo que sea y bueno gente lo dicho pues con vamos a continuar donde lo dejamos aquí con nuestro amigo william vale le he puesto william porque no sabemos su nombre y fox y que es nuestra nuestro zorrito en nuestro guía fox que es un zorro foxy pues por decirlo así y gente habíamos quedado aquí en esta sala que habíamos tenemos que trasladar esta bola que era lo que nos dijo a través de esas imágenes en nuestro cerebro esas imágenes que nos puso ese esa máquina que tenemos que trasladar esta cosa no sabemos a dónde lo tenemos que trasladar pero tenemos que hacer así que ya te lo dicho vamos a ello como siempre muchas gracias a los que estáis ahí detrás vosotros vosotras muchas gracias por estar ahí apoyando el canal a mis suscriptores como siempre un fuerte beso y abrazo a todos y a todas siempre desde que tenía desde que está ahí con 10 20 suscriptores estuvisteis ahí así que ante todo siempre mención especial y los que no los que sois nuevos o los que os oye suscrito recientemente lo dicho muchas gracias también y los que no se hayan suscrito y os estéis topando el canal ya sabéis si os van los canales sencillos naturales que no siguen las mozas este es vuestro canal de lo contrario si buscáis pues fifas for nights y algo por el estilo sois totalmente incompatibles por así decirlo así que gente ha dicho muchas gracias y vamos a ello vamos a ver de momento yo con esto vale creo que es empujarlo y aquí me parece que ya podíamos hacer algo y espera espera en el centro en el centro podemos hacer esto podemos vale 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 se traslada el solo bien se mueve el solo se mueve el solo va solo vale y podemos cruzar nosotros detrás no sé por qué esto por qué esta ventana se abrió no entiendo vale y creo que mirar ahí están otra vez esos jarrones no lo entiendo por qué por qué no sé gente no lo entiendo si estuvimos aquí abajo estuvimos aquí abajo creo si bien vamos a la siguiente sala a ver qué tenemos qué es lo que nos espera bien está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está bien bien qué hacemos vale qué hacemos tenemos que trasladarla al centro o algo vamos a soltar esto ahora te llevo no te preocupes bien perfecto aquí tenemos otra aquí tenemos otra a ver qué hacemos vale anda se lo lleva por arriba pensé que iba a llevar toda la plataforma vale pues no no se lleva toda la plataforma vale no se lleva toda la plataforma en la plataforma parece que tenemos que subir nosotros pero aquí llega el tema ahora cómo la subimos no sé por esto no sé no creo que hayamos hecho nada no sé qué hacer con esa vale aquí tenemos esto vale me parece que tenemos que arrastrar esto una vez que ya no nos vale de nada sí tenemos que arrastrar a ver nos deja no sí 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 a ver aquí qué tenemos vale tenemos otra puerta que podemos acceder tranquilamente y eso de ahí enfrente no tenemos dónde dejar nada a ver vamos por aquí algo pasó espera 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 vale estoy el planta de arriba sí 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 estoy el planta de arriba pero gente no entiendo sigo sin entenderlo vale aquí hay que hacer algo sí a ver vamos a ver un segundito eh ahí lo tenemos lo tenemos ahí está ahí está nuevo robot ahí lo tenemos bien ahora nos tendrá que ayudar a bajar o algo qué hacemos que nos ayude que volvemos a bajar no sé vamos a bajar a lo mejor nos ayuda o algo vale bien aquí estamos ostras quiere que la acaricien como los perros tío qué bueno vale le está enseñando a caminar le está enseñando cómo tiene que caminar más o menos vale ha mirado para allá a ver qué tenemos que hacer con esto tenemos que hacer algo vale a lo mejor tiene que hacer algo no lo sé qué hacemos con él para acá venga a ver si puedes abrirlo ahí está ahí está no sé si hice bien eh no sé no me parece que no eh no 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 a ver ven para acá ven para acá no sé qué hacer es que no sé qué hacer y empezamos eh exacto será esto no vale se queda mirando para él se queda mirando para él todo el rato vale 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 ya lo cojo ya lo pilló ya lo pilló sí vale ya lo pilló se tiene que colocar encima entonces cogemos esto y se lo ponemos aquí no a ver a ver cógéselo cógéselo otra vez cógéselo y se lo dejamos aquí a aquí exacto ahí y que quede mirando para él exactamente entonces tenemos ya esta puerta abierta muy bien perfecto perfecto lo tenemos lo tenemos bien 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 ya decía yo ya decía yo vale hay que ser más listo bueno tenemos gente ahora podemos ya eh utilizando nuestro amiguito bien ahora ya podemos colocar este aquí exactamente podemos colocar este aquí y ya puede hacer algo más que vamos a ver a ver qué hace no lo sé exactamente exactamente lo tenemos tenemos la puerta exacto entonces lo deja lo deja y se va hacia la puerta muy bien oye que se va sin nosotros por cierto se ha ido sin nosotros espérate espérate algo le habrá llamado la atención a lo mejor sí sí es que se fue pero tirando pidiendo leches a ver vamos a ver dónde se fue ah vale está aquí está aquí está aquí bien por dónde vamos campeón vale pero yo no puedo ir por ahí o sí 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 puedo sí puedo venga adelante vamos vamos vale habrá que abrirle por aquí sí vale hay que ir por aquí vale tendremos que abrirle la puerta vale digo yo que por aquí no podemos ir por aquí tampoco tiene que ser por aquí digo yo eh nada por aquí tiene que ser por aquí ah sí vale vale ahí 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 ya tenemos suena una rana es una rana pasa exacto vale muy bien perfecto sigue 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 por aquí por aquí eso grande muy bien muy bien muy bien vale vale baja con cuidado ten cuidado y ahora por aquí vale 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 que quieres ir por allí vale uy pues va va lanzado eh va lanzado para allá habrá que seguirle digo yo que habrá que seguirle porque otra cosa sí más o menos vale pues nada le seguimos vale vale y ahora qué tiene dudas tiene dudas ha sido un largo camino eh es que no sé para dónde quiere ir vale cambia 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 vale se pone ahí encima espera 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 no te cambies espera espera bien ya me cargo yo vale cambiamos ah vale aquí tenemos algo que es para jugar con la noche y el día digo yo no necesitamos bien lo tenemos no más o menos vale no le dejan no le dejan está aquí vale cuidado eh cuidado espera 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 a ver si hay cosas por aquí o por aquí ya habíamos pasado sí no sí 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 por aquí ya habíamos pasado os acordáis de esto sí 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 vale tenemos que hacer que vale vale a ver un segundito peña esto hay que pensar un poco hay que pensar un poco si lo posamos aquí esto se cierra no vale se cierra y no podemos hacer nada a ver vamos a intentar vamos a intentar librarle No, 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 no Ostras, tío, ostras, como me han dejado Tiene que haberlo hecho desde más atrás Lo tenía que haber hecho desde más atrás, sí, sí, sí A ver, vamos a coger otra Perfecto Y vamos a hacerlo en un sitio donde no nos lleguen Aquí, venga Perfecto, estás libre Venga, vamos colega Bien, entra, entra, entra Exacto Entra que ahora voy yo Ya te he librado de esos malvados Venga, adelante Ya puedes pasar Perfecto, muy bien, campeón Muy bien, muy bien, muy bien, perfecto De momento está siendo fácil, eh Hubo ayer una cosa que metí yo la pata, como siempre, pero De momento bien Tranquilo, tranquilo, veis Exactamente, muy bien Muy bien, campeón Bien Vamos a seguirle Uy, no sé por dónde quiere ir Parece que quiere trepar por ahí O no sé qué quiere hacer Sí, sí, está trepando por aquí A lo mejor tenemos que hacer algo Interactuar con él Él va por abajo, ¿no? Nosotros por aquí Pues no sé Por aquí, por aquí Vale, ¿y ahora qué? ¿Subes? ¿O algo así? Vale, me parece que no hay que hacer mucho A ver Hay que tener cuidado, eh Vale Vale, vale No lo había visto Vale, ya está ¿Y ahora qué? Por aquí Vale, él va por aquí Vale Vale Sí A ver, vamos a ver Ponderte abro, eh Vamos a ver Ponderte abro Si puedo pasar por aquí No, no puede pasar Vale, tenemos que ir por aquí Eh, tenemos que ir abriéndole camino Eh, tenemos que ir abriéndole Exacto Él viene hacia nosotros Podemos ¡No, tío! Vale, pues tenemos que seguirle Tenemos que seguirle Pensé que teníamos que ir hacia otro sitio Uy, mirad quién está ahí detrás de esas puertas Vale Vale, punto de guardado Perfecto Uy Vale, él nos esperó Nos esperó para que bajáramos Perfecto Nos ha esperado Punto de guardado Perfecto Qué grande, tío Qué grande ¿Eh? Y ahí está Foxy Ahí está Foxy Vale Vale, tenemos que ir a la gran torre, ¿no? Sí Vale, tenemos que seguir a los dos Vale Vale, tenemos que seguir ahora Foxy Foxy ya lo tenemos aquí Vale Tenemos que seguir a los dos Sí Vale, baja por aquí Vale, está bajando él, ¿no? Sí Vale, sigue bajando Va para ahí Va para ahí Vale Y sigue, y sigue hacia el fondo Vale, vale, vale Vale, él sigue a su bola Vale, un momentillo, gente Que me acaba de salir aquí una cosa Bien, perfecto Pues nada más, peña Lo siento Tiene que comprobar una cosilla Ya sabéis cómo es esto De la informática Bueno Bien, Foxy ¿Qué hacemos? Vamos donde Vendrás tú detrás de nosotros Digo yo Vale No puede No puede seguir No puede seguir porque están estos aquí Vale, vale, vale Venga, vamos a cortarles el paso Cogemos uno de estos Y a por ellos Venga, no te preocupes No te preocupes Yo te lo hago Campeón Venga Adelante Venga, pasa Exactamente Tú pasa Venga, aquí Todo nuestro camino Vale, parece a mí que tenemos que Coger una de estas Me parece O sí o no Pero Por si acaso Vamos a coger una Vale Vale, 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 vale No puede pasar No puede pasar Pero nosotros sí Nosotros sí podemos pasar Vale Ahora Perfecto Corre, 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 corre Lo tenemos Bien, vamos a por otra bola Uf, casi nos pillan, eh Vale De momento todo va bien Esos quieren intentar Atraparnos Los otros siguen ahí Vale Bien Vamos a coger otro Eh, vamos a coger otro Por si acaso Vale Vale Perfecto Vamos, 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 vamos Exactamente, gente Está volviendo Está volviendo A donde el otro había caído Exactamente Está volviendo Mirar, mirar Sí Lo hemos hecho Lo hemos hecho, gente Lo conseguimos Vale De momento vamos a cagar con este No sé que lo necesitemos Y tengamos que darme de vuelta Prefiero llevar uno aquí de repuesto Qué bueno, gente Lo conseguimos, eh Vale, a ver qué hace Lo hemos conseguido, eh Lo hemos conseguido Mira, nos está esperando Y todo, qué majo Como siempre Lo hemos conseguido, peña Uy Vale, tenemos que soltarlo Vale Vista Vamos Adelante, chico Venga No hace falta que lo trajeremos Bien Ahí está tu compañero Vale Vale, parece ser que se puso triste Vale Tendremos que seguirlo, me parece Me parece que se puso triste ¿No nos tiene que abrir esta puerta? ¿O me lo parece a mí? A ver, vamos a ver Vamos a ver dónde va Vamos a ver dónde va No sé si tenemos que ir por aquí, eh No me acuerdo muy bien No sé si tenemos que ir por aquí Pero me parece que él No sé O es que se ha Que se ha entristecido O hay que tirar por aquí Yo creo que tira por aquí A ver, qué va a hacer Qué va a hacer Vale, lo va a derribar Lo va a derribar Vale, venga Dale, dale una patada Una patada Bien, bien Ahora podemos pasar Vale, pues era por aquí, gente Era por aquí Vale Vale, vale Él se pone aquí ¿Y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? No tengo ni idea, tíos Vale ¿Qué tenemos que...? ¿Qué tenemos que...? No sé, eh Tengo ni idea ¿Hola? Ven para aquí, ven para aquí Ven para aquí, ven para aquí A lo mejor... Sí Que venga para acá No, 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 no No lo hace, no lo hace La hemos cagado, la hemos cagado La hemos cagado La hemos cagado A ver Vamos a subir Vamos a subir primero A ver qué tenemos por aquí Arriba Vamos a convencerle Primero Exacto Ven para aquí, ven para aquí Ven para aquí Eso Vamos Vamos Vale 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 Bien Bien, bien, bien Bien, ahora que tenemos que mirar otro de esos Uff Vale No sé qué tenemos que hacer exactamente, pero A ver No sé Lo que sí sé es que cuando coja ese otro Este va a desaparecer Y entonces él va a volver hacia aquí Y eso es algo que me tiene un poco confuso Estos son puzles, ¿vale? Aquí en teoría debíamos dejar uno Pero a ver, tenemos aquí otro, ¿eh? Vale Cuidadito, cuidadito Aquí tenemos que hacer cositas Sí A ver, gente Mientras nos permita hacer estas cosas Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo No vamos a Vale Foxy está ahí arriba en una plataforma Nos estará intentando orientar Vale Esto Tenemos que ir por aquí No sé Uff Vale, cuidado Cuidadito Vale, ¿ahora? ¿Subimos? No Sí, 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 sí Vale Vale, vale Aquí hay más Aquí hay más Aquí hay más de estas máquinas Pero no sé qué tenemos que hacer aquí A lo mejor hay que ir por aquí Sí ¿Podemos subir por aquí? No podemos subir No podemos subir No sé por qué Pero no podemos subir Guay No podemos subir ¿Y por arriba no podemos subir? Vale, gente Me parece que algo estamos haciendo mal Vale ¿Veis? Como veis Eso es otro Coleccionable Seguramente Que es el que tenemos En la actual partida Que tenemos ahora Y claro No hay nada que yo Vea Vea No sé No podemos A ver La torre Que anda haciendo ruiditos raros Vale Vale Es que tiene que subir él Me parece que tiene que subir él No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer? Uf Pues ni idea Peña Ni idea Eh Él está allí Aquí tenemos más escalones Pero claro No podemos subir nosotros Sí Además lo pone ahí en el simbolito Que solo pueden Solo pueden ellos Pues no lo entiendo Gente No lo entiendo Algo tenemos que hacer Algo tenemos que hacer Vale Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo A ver Vale Espera 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 No te muevas No te muevas No No te muevas Es que no tiene que haberse movido Tío Entonces claro Entonces él se pone aquí por defecto Se pone en esta pasarela Él se pone en esta Y claro No sé si podemos subir No lo sé Parece que no Y la broma es esa A ver Si lo ponemos aquí Un segundillo Si lo ponemos aquí Ahora vamos a decirle Que se coloca aquí Ven aquí Venga Ponte aquí No sé Vale Escaleras Estos son escaleras Vale Bien 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 Ostras gente Es que Está haciendo unos ruidos Muy raros la torre Vibrando Vale Vale Eh Si Vale Y si no No podemos cruzar ¿Cómo va el tema? No podemos hacer que desaparezca O algo así Tío Vale Aquí algo hay que hacer Es que eso está claro A ver Piensa Piensa Y lo de ahí enfrente Lo mismo Tenemos que llevar una bola Ahí por cojones Por narices Tenemos que llevar ahí Una bola De esas Pero claro ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Si están Eso en el medio Esto está aquí ¿Yo qué quieres que os diga? Yo creo que tenemos un tiempo ¿No? Un tiempo Para que Para que él Sabéis como os digo ¿No? No Vale Vale Es que eso solo era Por las escaleras Vale ¿Ya lo he completado? Vale 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 A ver A ver Ostras Dios Que A ver si podemos Esperar Ven 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 Eso Eso A ver Si podemos Aguantar Un momento Déjame que suba Déjame que suba No te vayas Si no te vayas Vale Vale Exactamente Exactamente Pero claro Vamos a dejarlo aquí No sé que tenemos que hacer Ahora aquí esto Estamos un poco jodido Es que tiene que haber una bola ahí Exactamente Tiene que haber Esa pelota La tenemos que colocar ahí Si, si Pero como la colocamos Esa es la cuestión No sé tío Eh A ver Por aquí ¿Por dónde se va? No sé dónde se va tío Pero Bueno Vamos a colocar aquí Esa pelota Y vamos a meter Como esto Se para un coleccionable Y no para otra cosa Me da algo Es que esto es muy complicado Este puzzle Si es un poco Jodidillo Hay que subir ¿Por dónde hay que subir? Por aquí Bien No podemos No podemos subir ¿Cómo va esto tío? ¿Cómo va esto tío? Ah Vale Me parece que es al revés No, no Tiene que ser para arriba Tiene que ser para arriba A ver William William Tío Piensa un poco No llegas No llegas Oye tío ¿Para qué son estas escaleras entonces? Que es que habría Algún coleccionable Algo tío No me jodas Que bastante estoy Atascado ya De lo que estoy Ya últimamente No me compliques La vida tío Es que Vamos a ver No, no entiendo Peña Vale 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 Sí Vale 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 Bien 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 Vale Vale Agárrate Agárrate bien Agárrate bien William Vale Vamos aquí ¿Puedes subir? Vale 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 Trepamos ¿Y ahora qué? Vale Vale Vete con cuidado Vete con cuidado Vale Precución Buah gente Me estoy cojonando vivo Vale Estamos en el plantado de arriba Bien No sé qué hay que hacer No sé qué hay que hacer Peña Pero estamos aquí arriba Ay Vale Vale Esto puede ayudar Vale Vale Mira Mira Lo que tenemos aquí Ya tenemos doble ayuda Exactamente Ya podemos Creo que ya podemos Exactamente Gente Ya podemos Ahora ya No nos hace falta Que estemos todo el rato Llamándole la atención Bien Ahora podemos coger una de estas Perfecto La cogemos Ya está gente Ya está Ya es todo más fácil Vale Vale Ya decía yo Ya decía yo Tíos Es que era imposible Acceder aquí Porque en el momento Que cogías una Esto ya se iba Vale Colocamos ahí Ahora lo podemos Ya podemos quitar esta piedra Exactamente Ya la podemos quitar No la necesitamos para nada Bien Bien Ahora la ponemos aquí Exactamente Vale Estos son los dos agujeros Que funcionan Y ahora ya podemos hacer El emparejamiento La sincronización Con la forma La figura Y ya la podremos hacer Exactamente Buen trabajo en equipo Muy buen trabajo en equipo Y un poco de cabeza Vale Ahí lo tenemos Ahí está Lo tenemos Vale Ya está ¿no? O es que hay que hacer algo No tengo ni idea No sé qué hay que hacer No sé qué tenemos que hacer Si acercarle Vale A lo mejor hay que Se despiertan todos Se despiertaron todos Qué bueno Se despiertan todos Mira, mira, mira Alante y arriba Arriba y abajo Sí, sí Son su familia Se dan su familia Qué bueno, tío Vale ¿Habrá que seguirlos? Sí Hay que seguirlos Sí, hay que seguirles Hay que seguirles Ahí hay uno que está un poco Perdido No sé Está aquí al fondo Parece que está como Un poco perdido ¿Qué será nuestro? El nuestro No sé Vamos a seguir a este Vamos a seguir a estos A lo mejor no hay que hacer nada No sé Vale Vale, ahí está El liderando Sí, está ahí Está ahí Está ahí Está ahí Vale, necesita todos Sí Vale Adelante Chicos ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué hay que hacer? ¿Qué falto yo? Falto yo Faltaba yo Mira, mira Sí, 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 sí Faltaba yo Pues ya está Vale, cuidado, cuidado Que van todos Van todos Cuidado, cuidado, cuidado Bien Van todos en hilera Vamos todos en fila india Como las ovejas Vale, vale Vale ¿Por dónde tiráis? Uno tira para aquí Vale, él tira para arriba Vale, todos van para acá Yo tendré que tirar por aquí Porque no tengo otro sitio Por donde ir Mira, aquí hay otro Este parece de otro sitio Ostras, vaya chula Era el perdido Era el que estaba perdido Tío Qué grandes Vamos por aquí Nosotros tenemos que ir por aquí Vale Pues mientras ellos suben Nosotros vamos por aquí Ellos suben por un sitio Y digo yo que nosotros Tenemos que subir por aquí Ellos suben por otro sitio Ellos creo que Ellos no pueden acceder por aquí Yo creo que sí pueden Pero claro Es un poco inestable Estas escaleras A lo mejor Se podrían caer Y Perfecto Ellos suben por otro sitio A lo mejor Ya están ellos arriba Cuando lleguemos No sé si cogieron un atajo Nosotros vinimos por aquí Perfecto Por aquí Vale, ya está Ahí están Libres Gente, pues este es el fin De la pantalla Como veis Siempre el mismo proceso Los hemos liberado Es que es eso Es liberarlos Qué bonita la historia Muy, muy bonita Muy bonita Vale Ellos van por debajo de tierra Miradlos Van por debajo de tierra Qué chula Dadeo Muy bonita Me ha encantado Me ha encantado esta parte Logro desbloqueado Pide un milagro Cadena de favores Ahí tenemos al hombre de la capucha A ver, seguimos avanzando Sigue, 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 sigue Uy, se cayó Le tenemos Le tenemos Le tenemos Venga Lo de siempre Siempre nos queda la capucha Siempre se nos queda la capucha Y él se va Lo teníamos así de cerca Lo teníamos así de cerca Pues gente, siguiente pantalla Siguiente pantalla Y dejamos aquí el capítulo de hoy En cuanto haya punto de guardado Pues Lo dejamos Me ha encantado mucho El capítulo de hoy Es eso Es como un cuento, gente Es liberar ahí a las máquinas Que estaban atrapadas Van solos, ¿no? Sí, sí Van solos Bien, perfecto ¿Y qué tenemos que hacer ahora? Vale, habrá que seguirlos A lo mejor hay que seguirlos Está lloviendo A ver, ¿qué hay que hacer? Aquí parece ser que tenemos que reunir al zorro Nosotros y las seis máquinas Como que nos tuviéramos que reunir O algo así, ¿no? No sé cómo va la movida Vale, no sé cómo subir No, no podemos subir No podemos subir Habrá que ir por otro sitio Y mirar el efecto del agua al llover, ¿eh? El efecto del agua es Vale, gente No sé qué hacer No sé si hay que Eh, sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí sé qué hacer Hay que subir por aquí Exacto Hay aquí un ¿Hay algo? ¿Esto qué es? ¿Un punto de guardado? Sí Esto es para un punto de guardado Es un punto de guardado No, no es Digo, no es un punto de guardado Es un coleccionable Que ya tenemos Eh Como veis no está Porque ya le tenemos Pues gente Tenemos que seguir adelante Tenemos que seguir No sé por dónde No sé por dónde ahora Pero Es que no sé por dónde ir Tiene que haber por aquí una marca Tiene que haber una marca para subir Ah, vale, por aquí Vale, vale, por aquí Perdonad, perdonad Hay que explorar Hay que explorar Venga Vale Vamos por aquí Vale, por aquí no tenemos que ir Yo creo que tenemos que ir por aquí Me parece Vale Vale Punto de control Exactamente Digo yo que él vendrá por aquí No lo sé O irá por otro sitio Yo creo que va por otro sitio No sé Esto es un punto de control Así que gente Una vez hecho Vamos a dejar aquí el juego Que ya estoy Algo apurado Y con estas gotas de lluvia Que tanto relajan Y esta música Esta música y armonía Que tenemos aquí Con este juego Muy bien William aquí Ahí está Foxy Ahí al fondo como lo veis Y eso es una estatua Una estatua de un hombre así Que está como llorándolo así Bueno gente Lo he dicho Dejamos el capítulo de hoy aquí Perdonad la tardanza Pero es un capítulo precioso Unos minutitos de más No creo que hagan daño Pero bueno Da igual Para lo menos Para la gente que lo quiera ver Que se quiera entretener Pues Un placer para mí Sobre todo Y gente Lo dicho Pues espero que os haya gustado Volvemos el próximo día Aquí con William Y con Foxy Y con nuestros cabezudos Las linternas cabezudos Los vamos a llamar así Y nada más Espero que os haya gustado Ya sabéis lo que tenéis que hacer Lo de siempre Y como siempre Pulgar hacia arriba es un mono Hacia abajo si no Y si me queréis dar Pues ese apoyo además Que os agradeceré montonazo Como siempre Pues ahí arriba tenéis La caja de suscripción Nada más gente Como siempre Besos y abrazos A todos y a todas Muchas gracias Por acompañarme un día más Y nos vemos en el siguiente Cafetilo aquí en Rhyme Con William Foxy Y los cabezudos Nada más gente Cuidaros Chao